Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo ocultar publicaciones en el perfil de Facebook. Comenzaremos abriendo la app de Facebook. A continuación pulsaremos en el menú de opciones superior. Después pulsaremos en configuración y privacidad y tras ello en configuración. Aquí dentro nos desplazamos y buscamos la opción de registro de actividad. Aquí pulsaremos sobre publicaciones públicas para filtrar. Tras ello, veremos el listado de acciones correspondientes a publicaciones públicas. Para que no aparezcan, haremos clic sobre sus tres puntos y elegimos Ocultar del perfil para que no aparezca en nuestro perfil de Facebook esa información. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!